¿Por qué el yuan y el yen sufren deflación? Tanto el yuan chino como el yen japonés están bajo presión en relación con el dólar estadounidense por diferentes razones. La reciente depreciación del yuan chino está relacionada con el desempeño económico débil del país en 2023, la amenaza de deflación y una caída de las exportaciones a medida que los consumidores estadounidenses y europeos buscan más servicios y se alejan de los bienes. También se considera probable que la mayoría de las medidas políticas disponibles para China para estimular su economía debiliten aún más la moneda. La historia de la reciente depreciación del yen japonés refleja la continuación de la política de tipos de interés cero a corto plazo del Banco de Japón, incluso cuando la inflación aumenta hasta el territorio del 4%. Esto deja al Banco de Japón fuera de sintonía con las políticas de tasas más altas de Estados Unidos y Europa. Ambos países pueden vender parte de sus grandes tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos para reducir la volatilidad de sus monedas. Sin embargo, la intervención cambiaria rara vez logra prevenir una tendencia a la depreciación a menos que vaya acompañada de tasas más altas.